Aquí en Malabu retomamos la conexión, volvemos con el tema de actualidad sobre el intento de golpe de Estado en nuestro país. Esta es la última hora. Las fuerzas de seguridad del Estado de Guinea Ecuatorial han tenido en los bosques fronterizos de Beijing un enfrentamiento con tiroteos con los mercenarios que se encuentran dispersados en los bosques, habiendo abatido a uno de ellos. Las fuerzas de seguridad ecuatorianas siguen con la operación de búsqueda y captura del resto de mercenarios que siguen hasta el momento en los bosques de nuestro territorio. El Ministerio de Seguridad Nacional sigue apelando a la población a permanecer vigilantes y en calma. Repetimos, las fuerzas de seguridad del Estado de Guinea Ecuatorial, esta es la última hora, han tenido en los bosques fronterizos de Beijing un enfrentamiento con tiroteos con los mercenarios que se encuentran dispersos en los bosques, habiendo abatido a uno de ellos. Las fuerzas de seguridad de nuestro país siguen con la operación de búsqueda y captura del resto de mercenarios que hasta el momento siguen en los bosques de nuestro territorio. El Ministerio de Seguridad Nacional sigue pidiendo a la población a mantener la calma y a ser vigilantes. Gracias.